Ahora sí, ahí está, ahí está, ahí está Oh my God, oh my God Ya te olvidé Vuelvo a ser libre otra vez Oh my God Vuelvo a volar hacia mi vida que está lejos y prohibida para ti Ya te olvidé Ya estás muy lejos de mí Tú lo lograste con herirme, lastimbarme y convertirme en no sé qué Me atrapaste, me atrapaste entre tus manos, me enseñaste en mi romano y lo infeliz que puedes ser Te fingiste exactamente enamorado, aunque nunca me has amado yo lo sé Me dijiste que jamás pude olvidarte, que después diré a rugarte y a pedirte besarme Yo luché contra el amor que te tenía y se fue Y ahora ya te olvidé Y ahora ya te olvidé ¡Oh my God! Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. ¿Cómo te llamas? Rosy Rodríguez. Rosy Rodríguez. ¿De dónde vienes, Rosy? Vengo de la República Dominicana, señores. ¿Y cuántos años tienes? Tengo 15 años. 15 años, perfectamente bien. Oye, qué bonita voz. Gracias. Hay cositas que trabajar, cositas que arreglar. Eso lo sé, gracias. Pero yo estoy seguro que con dedicación y sobre todo con esa fuerza y con esa seguridad que estás manifestando ahora en el escenario, seguro estoy que vamos a lograr cosas importantes. Ojalá que confíes en mí y que te guste la idea de ser parte de mi equipo. Yo necesito una voz como la tuya, cantando cosas como lo que acabas de cantar. Y yo necesito una mochila azul. Ya está. Arreglados matamoros, compadre. ¿Cómo estás, mi reina? ¿Todo bien? Hola, hola. Saludos, saludos. Tú sabes que tu performance me encantó muchísimo. Gracias. Tu voz me cautivó de una. Te tengo que felicitar. Gracias. Tienes un apellido hermoso, Rodríguez. Yo soy Rimos Ayala Rodríguez también. Yo sé. No te olvides. No, pero en tu país, tú sabes que tu país es un país que llueve los talentos en República Dominicana y tú eres uno de esos. Y en realidad, en mi equipo, hace falta una voz como la tuya. Vamos a pulir ciertos detalles que hay que pulir a través de la marcha. Pero sé que con Team Yankee vas a lograr llegar a donde eres un diamante sin pulir. Y sé que vas a brillar en este team. ¿Qué tengo que hacer para que vuelvas conmigo? Ah, ¿qué tú tienes que hacer? Fácil. Tomar la decisión, mi reina. Tomar la decisión. Ella viene con todo el repertorio. Viene con todo el repertorio. Sí. Pero hay que dejarla. Es que creo en mí. Creo en mí. ¿Crees en ti? Muy bien. Muy bien. Oye, estás en buenísimas manos. Van a hacer un excelente trabajo. Y bueno, pues sea el de la mochila azul o el de limbo. Era limbo, ¿no? Pero tú sabes qué. Ah, la gasolina también. Conmigo no te vamos a dar en el limbo. Él tiene varias. Conmigo, tú sabes, ¿qué tengo que hacer para que vuelvas conmigo? Es venir aquí. ¿Qué tienes que hacer para que vengas conmigo? Ajá. Vamos a dejar el pasado. Esa musiquita es la de ella, Caribe. Esa está buena. Está buena. Está buena. O sea que nada, creo que vas a hacer un muy buen trabajo con cualquiera de los dos. Es tu decisión. Así que escoge con quién te quieres ir. Los quiero a los dos. Escoge lo que tu corazón te dicte. Rosy con Yankee. Con Yankee, Rosy. Pero me voy con Yankee. Muy bien. Muy bien. Va a ser parte de este equipo y nosotros vamos a ganar. Voy a ti. Tomaste la decisión correcta. ¿Ok? Gracias. Vamos a pulirte bien chévere, baby. Voy a ti. Mucha suerte, ¿eh? ¡Muy bien, mi amor! ¡Epa! ¡Bravo! ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! Gracias por eso. Vamos a pasarla muy bien y nos vamos a divertirla. Vamos a salir bien. ¡Qué cola de la gordita! Rosy me dijo, yo quiero también una mochila azul. Y pensé por un momento y dije, pues, se viene conmigo, ¿no? Yo creo que la mochila azul la quiere para guardar la gorra de yankee o no sé qué cosa. ¡Oh, my God! Yo todavía estoy en la nube ahora mismo porque ni yo me lo puedo creer que estoy en la voz kids. ¡Yankee, Rosy! Lo que me encantó de Rosy es su afinación, cómo iba dominando en el tema. Me encantó muchísimo. Qué bueno que la tengo en Team Yankee, Rosy. ¡Love you! Hola, mi nombre es Rosy Rodríguez y estoy en la voz kids.